Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo, informando todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya sea usted inversor institucional o particular, visite SerenityMarkets.com. Muy buenas, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 8 de marzo. Son las 5 y 10 y a estas horas, atención, porque tenemos una espectacular subida en la bolsa europea. Muy gran subida, más 3,26% el DAX, más 2,48% el Eurostox, más 2,03% el índice Stocks 600, que al final es el más ponderado, y más un 89% el IBEX, que tampoco está nada mal. Espectaculares subidas. Y no hay ningún motivo concreto, no hay una noticia, no hay nada de especial. Es fuerza alcista en estado puro. La misma fuerza que se vio el viernes cuando cerraron las bolsas europeas en esa misteriosa vuelta al alza de Wall Street, que pues fue la vuelta más grande intradía de los últimos años. El S&P 500 de mínimo a máximo superó el 3% y el Nasdaq y el Russell superaron el 4%. Bueno, pues además está confluyendo otro factor técnico en el DAX que ha acelerado mucho las subidas. Y es que, como podemos ver, ahí está, se está rompiendo, si es que está más alta una alerta y todo, se está rompiendo la resistencia que venía aguantando al mercado desde el 8 de enero. Esa resistencia de la que hemos hablado muchas veces, que era un hombro cabeza, hombro invertido, y que en caso de romper la clavicular, pues prometía llegar lejos y no ha defraudado, ha subido casi 300 puntos de tirón. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el hecho de que el hombro cabeza, hombro, aparezca después de una subida, le resta algo de fuerza, pero no invalida la figura. Eso a nivel padres del análisis técnico es un hecho asumido. Lo ideal es un gran hombro cabeza, hombro invertido como este, que venga después de un gran lateral o de una bajada, pero este viene después de una subida. Lo que ha hecho es consolidar el lateral, ha roto y se ha ido. Así que, muy importante subida desde el punto de vista técnico. Da una proyección técnica, pues, sería 13.270, vamos a medirlo con esto, pues, de la cabeza a la línea clavicular, es un 6, pues, la proyección técnica que daría aproximadamente, no tiene por qué cumplirse, pues, sería aproximadamente hasta los 15.000 puntos, más o menos, que es una subida, pues, bastante jugosa. Por supuesto, todo lo que sea volverse a meter por debajo del nivel de la clavicular en 14.000, aproximadamente, pues, sería negativo. En el vídeo de las cuatro claves de la semana, ya lo analizamos bastante despacio. Es el momento de Europa. Yo soy el primero que ha sido muy reacio desde hace tiempo, pero el sábado lo comentaba. Es que hay que rendirse a la evidencia. Europa está mucho más fuerte que Estados Unidos, porque lo que le ha perjudicado durante años, que ha sido que Europa no tiene el liderazgo de la tecnología, ahora le favorece, en un momento en que no estamos en una bajada de mercado, para nada. Lo que estamos es en la gran rotación. Una rotación enorme de dinero que sale del sector líder durante muchos años, que ha sido el tecnológico, y se va a otros sitios. Basta ver hoy las cotizaciones. Nasdaq, menos 0.51, Russell, más 1.69. Y en otros sitios está cayendo el dinero. No se fíen de este más 0.66% del S&P 500. En realidad es engañoso. Si recuerdan, en el vídeo de las cuatro claves de la semana, les comenté que lo que hay que hacer es mirar el RSP, para ver cómo está de verdad el S&P 500, y no este S&P 500 fantasmagórico, totalmente distorsionado, distorsionado para lo bueno y para lo malo, por la tecnología. Vamos a verlo. Bueno, pues miramos la carterita esta que tengo yo, con los ETFs que uso para la SICAF. Y lo tenemos aquí, el RSP. Más 1.29% en el día de hoy. Más 1.29%. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? Pues si, a ver, ¿dónde está esto? Si tenemos que el S&P 500 normal solo sube 0.61, la mitad, tenemos claro que el mercado amplio está subiendo como Europa con todas sus ganas. El propio S&P 500, a efectos de igual ponderación, recuerden que este ETF simula los valores en igual ponderación, está subiendo con toda su alma, pero el S&P 500 sube menos porque como tiene una parte muy fuerte, casi un cuarto del índice, es solamente un grupito muy pequeño de valores que están también aquí, pues eso le está lastrando. Si no fuera por la tecnología, el S&P 500 pues estaría disparado al alza como está el ETF RSP que replica al S&P 500 de igual ponderación. Por lo cual, tranquilidad total porque esta bajada es una bajada de pegas, una bajada totalmente focalizada en el sector tecnológico. Al Nasdaq hoy le ha perjudicado mucho que Wilson, que es el analista estrella de Morgan Stanley, el domingo escribiera una nota diciendo que la corrección no había terminado. Yo me pregunto, ¿a qué corrección se refiere? Porque el único que está corrigiendo es el Nasdaq, los demás, una pequeñísima corrección. El único que lo está haciendo en serio es este. Él se refiere al Nasdaq, lo ha especificado más adelante en la nota, y dice que la corrección no ha terminado en el Nasdaq y que se ha formado una figura de hombro cabeza a hombro y que puede llegar hasta la media de 200. Pues puede ser, no se sabe. Esto le ha perjudicado mucho al Nasdaq. Todo lo que no sea volver a cotizar claramente por encima de la media de 100, que le daría tranquilidad, pues, y no les cuento nada si consiguiera cotizar por encima de la línea clavicular. Yo ya lo comentaba en el vídeo, creo que era de las cuatro claves, perdón, no, de las cuatro claves, no, en el de media sesión, que a mí me ha dado muchos disgustos seguir figuras de hombro cabeza a hombro, porque son muy engañosas. No siempre se cumplen los objetivos invertidos, sí. Los invertidos son más fiables por la asimetría de la bolsa, pero en esta dirección yo no me fío un pelo. Si se vuelve a meter por encima de la clavicular, que está aquí exactamente en 12.755, más vale que desconfiemos de la figura. Bueno, eso es lo que ha dicho Wilson. JP Morgan, por su parte, ha hablado de los bonos. Es importante lo que ha dicho. Ha dicho que la rentabilidad de los bonos, la tengo aquí, ahí está. La rentabilidad de los bonos americanos no va a pasar de 1.62, 1.70 con claridad hasta que no pase por lo menos el verano. Eso es importante, porque si está acertando JP Morgan, este asunto tranquilizaría mucho a las bolsas. Hemos tenido también comentarios de Goldman. Goldman dice que mantiene los 4.300 en el S&P 500 para finales de año. Eso es una buena subida, ¿eh? Eso es... Vamos a verlo. Parece que es un 11% lo menos. Desde los niveles actuales... Sí, sí, justo. El 11,58%, ¿eh? No está nada mal. Porque dicen... Y claro, aquí todo el mundo... Hay que escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene parte razón y a lo mejor parte que no, como nosotros mismos. Dice que, claro, que los particulares ya son el 37% del mercado. Y según sus cálculos, con todos los cheques esos que les están regalando, tirando el dinero por la ventana, esas cosas que hace el gobierno de Estados Unidos, tanto republicano como demócrata, pues mucha cantidad de ese dinero va a acabar en la bolsa. Y ellos creen que el particular va a comprar 350.000 millones de dólares en acciones a lo largo del año. ¿Cómo va a bajar? 350.000 millones de dólares, madre mía. Biden... Bueno, Biden no. El Senado ha aprobado este fin de semana el plan de ayuda y nosotros pensábamos francamente que iba a salir con rebaja, pero al final se han buscado las mañas y el plan de ayuda ha salido íntegramente por 1,9 billones de dólares. ¡Hala! ¡Más dinero ahí encima de la mesa! ¿Pero cómo va a bajar esto? Es que no, pues es que no le dejan. Más dinero encima de la mesa. Hoy Bank of America ha aprovechado para recordar la aprobación del plan de ayuda que desde marzo del año pasado, atención, desde marzo del año pasado, cada hora en que ha estado el mercado abierto, desde hace un año, los bancos centrales a nivel global han comprado 1.100 millones de dólares en activos. ¡Cada hora! ¡Cada hora! Es decir, en lo que va de sesión de hoy que llevamos 5 o 6 horas, pues han comprado 6 o 7.000 millones de dólares más a nivel global. ¿Cómo va a bajar? Es que no hay que buscarle tres pies al gato. Entonces, pues bueno, pues no nos deben extrañar estas cosas. Y muy importante, realmente muy importante, estamos viendo una jornada de subidas muy fuertes en todos los lados, menos en el Nasdaq, por pura rotación, no porque esté bajando, porque eso no tiene ninguna importancia. Y miren cómo está el bono. Esto es importante. Las bolsas se están despegando de esa servidumbre tan grande que tenían respecto al bono. Es el primer día que con el bono muy tenso, tenso no, muy tenso, en 1,59.9. Vamos a ponerlo esto en... A ver si soy yo capaz. Esto creo que es Chart. Interactive Chart. Y ahora creo que tiene una cosita por aquí. Es que no domino mucho esto, pero ahí. Vale. Ojo porque está en 1,59.9. En 1,60%. El mercado de repos totalmente desmadrao. Los repos ahora mismo del bono americano a 10 años, los repos overnight, están al menos 2,91%. Eso quiere decir que hay una lluvia de gente intentando ponerse corta. La velocidad de aumento de los cortos en los bonos es la mayor de la historia. Y todo eso la Reserva Federal encogiéndose de hombros. Los repos al menos 2,91. La velocidad de apertura de cortos en los bonos americanos, la mayor de la historia. La subida de rentabilidades en las últimas 45 semanas, es decir, prácticamente en el último año, es la mayor desde hace 50 años. Y a la Reserva Federal le parece normal. Me recuerda al famoso rey sol francés que el día que los revolucionarios invadieron y tal, tomaron la bastilla y todas estas cosas, lo cual iba a suponer que lo iban a guillotinar, escribió en su diario hoy no ha pasado nada, porque como no se enteraba de nada el hombre, pues dijo que no había pasado nada. No le parecía importante esto. Por la Reserva Federal no se entera, o sí que se entera, porque hay quien dice hoy los rumores han sido constantes durante todo el día que la Reserva Federal está metida en un agujero que las críticas que les han lanzado desde todos los sitios, entre ellos nuestra modesta crítica, les está haciendo mucha mella y que si el bono no para de subir la rentabilidad van a cambiar de sesgo, incluso podría ser el caso esta semana antes de la reunión de la semana que viene que es el día 17. Miren, esto va a depender mucho de los resultados de las subastas que tengamos esta semana. Mañana, bonos a tres años. El miércoles, bonos a diez años. Y el jueves, bonos a treinta años. Como salgan las subastas esas mal, el bono se dispara, se va a unos setenta o yo que sé donde se va, la Reserva Federal no tendrá más remedio cambiar el sesgo. Dicen los expertos que no lo hará hasta que no pase por encima del dos por ciento. No lo sé. Va a depender mucho de cómo se lo estén tomando las bolsas. Pero claro, aquí podría estar entrando en juego otro factor. Insisto, rentabilidad uno coma sesenta por ciento. Y miren cómo está esto. Esto está como una moto. Más 0,85 más 1,98 Europa más 3,46 ¿Y si las bolsas empiezan a asumir una rentabilidad de bonos un poco subida de tono y no les afecta tanto como antes? Pues no lo sé. Habrá que verlo. Desde luego, hoy lo que está pasando es lo que está pasando. Hemos tenido la bolsa china que se ha desplomado esta noche menos 3,5 por ciento y el Chinext, este mercado de alta tecnología que crearon no hace mucho, se ha desplomado. El 5 por ciento hemos tenido un dato pésimo de producción industrial en Alemania menos 2,5 por ciento cuando se esperaba más 0,2. Por eso es la hora de Europa. Europa está retrasada. Europa no tiene aún ninguna recuperación económica. La tiene toda por delante aún. Europa no tiene casi sector tecnológico comparado con Estados Unidos. Europa sí tiene muchas minas. Miren el sector de materiales básicos más 3,29. Estados Unidos tiene menos. Europa tiene más sector financiero. Más 3,76 por ciento los bancos favorecido por la constante subida de rentabilidades. Europa tiene cíclicos con más peso que en Estados Unidos. Por ejemplo, el sector de automoción tiene mucho, mucho más peso del que pueda tener ni de lejos, vamos, pero es que ni de lejos. En Estados Unidos en el Eurostox, por ejemplo, o en el DAX, en fin. Por fin, después de muchos años, se dan un montón de circunstancias que hacen que Europa esté mucho mejor situada que Estados Unidos. Todo este lío de las rentabilidades que de momento está siendo ignorado por las bolsas porque también tiene sus ventajas, el plan de ayuda que se acaba de aprobar, en fin, todas estas cosas, el dinero que sigue lloviendo, está moviendo a su vez muchos otros mercados. Por ejemplo, mueve al euro como en Estados Unidos las rentabilidades de los bonos se disparan, la Reserva Federal se encoge de hombros y aquí el Banco Central Europeo dice que va a impedir que eso suceda, pues el euro se debilita y el dólar sube contra todo el mundo. Más 0,44 contra el euro, más 0,19 contra la libra. Importante esto, como el dólar está aprovechándose de esa rentabilidad, sigue perjudicando al oro que está en caída libre, perpetua, la subida de rentabilidad deslace la competencia y le perjudica, menos 1,18% y a las materias primas pues las tienen tensión alcista. Hoy no han subido mucho pero se han dado la vuelta desde mínimos que estaban bajando bastante. Por sectores, ya hemos visto disparados los sectores cíclicos, cuanto más cíclicos, más disparados, materiales básicos, automoción, subidas enormes, bancos, subidas enormes, hasta las utilities a las que no es nada cíclica y a los que les perjudica la subida de tipos se han contagiado y suben 1,40. Industriales, también más cíclicos, más 2,94%, químicas, más 3,59%, en fin, un festival, hasta incluso la tecnología que está perjudicada por las rotaciones pues ha subido 2,02%. Bueno, pues es un poco lo que hay. No hay ningún motivo excepto esa aprobación del plan de ayuda que estaba súper descontada. A lo mejor lo que no estaba descontado era que fuera por tanta cantidad pero en los últimos días ya se especulaba con que sería por 1,8 billones. Al final ha sido por 1,9 pero tampoco es una cosa que pueda justificar un subidón como este. Estamos en un ciclo de mercado, el mercado cree que viene una fuerte recuperación y está el dinero saliendo de donde cree que tiene menos potencial de subida yéndose a donde tiene más potencial. Europa tiene más potencial dentro, los cíclicos tienen más potencial dentro, la tecnología tiene mucho menos potencial pues fuera. Y eso es lo que está moviendo mercado hay que situarse y que ajustar la cartera en función de todos estos parámetros y no nos engañemos por la corrección del Nasdaq porque esa no es la corrección del mercado. Al final estábamos hablando del RSP vamos a ver si lo encuentro donde estaba si miramos un gráfico del RSP que es el SP500 de verdad el SP500 de verdad el SP500 de mercado amplio no distorsionado por la tecnología pues miren cómo está cómo está el gráfico ven ustedes alguna corrección por aquí más 1,53 por cierto mientras estábamos hablando impresionante máximos históricos está tocando máximos históricos el mercado el SP500 de verdad el que no está distorsionado por la tecnología no me había dado cuenta en este momento está tocando máximos históricos si el SP500 normal aún está lejos de eso la verdad que está bastante lejos tendría que pasar por aquí encima es única y exclusivamente por lo que le está afectando el sector de la tecnología así que pues es lo que hay mercado alcista excepto los sectores que se están viendo perjudicados por este gran trade de reflación por este gran por esta gran rotación proceso realmente curioso y bonito lo que hay que esto exige espabilarse tener algo de cintura e ir moviéndose hacia los sectores más favorecidos mucha sobreventa en los bonos no descartemos alguna sorpresa cuando todo parece indicar que se pueden disparar o cualquier cosa de estas que haya un cierre masivo de corto se produzca el efecto bola de nieve y pillen a más de uno y de dos que se pueden estar confiando demasiado con los bonos me refiero a grandes especuladores y demás muchas gracias y nos vemos en la apertura de mañana a nivel de vídeos en el resto de la web ya saben que seguimos informando hasta después de la crónica de Wall Street que la suelo terminar por sobre las 10 y cuarto 10 y 20 de la noche buenas tardes y que descansen